Se realizó el acto de apertura Ingreso 2023 de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, con la presencia de las y los aspirantes a cursar las carreras ofrecidas por dicha unidad académica. Dicha ceremonia y taller de ambientación contó con la presencia de autoridades de la mencionada Facultad y del Rectorado de la UNCE, quienes compartieron mensajes de aliento y bienvenida, destacando a la universidad como fuente de oportunidades para miles de jóvenes en la búsqueda de su futuro profesional. Se llevó adelante el primer encuentro 2023 de la Cátedra Libre Laudato Si de la Escuela para la Innovación Educativa. Se vienen realizando diferentes encuentros, ya sean virtuales o presenciales o mixtos. Este encuentro que se está realizando hoy se propone hacer una reflexión sobre el cuidado de la naturaleza, el cuidado del ambiente, en sí, digamos, el cuidado de nosotros como humanidad, tomando como base el escrito de Laudato Si del Papa Francisco. Eso creo que ha sido lo más emocionante de este grupo que se ha conformado de la Cátedra, en el que se nuclea no solamente una asociación civil que está por fuera de la universidad, sino también estos grupos comunitarios. Entonces, creo que la universidad está demostrando con esto que tiene una apertura y un reconocimiento a los saberes que hay, que no son los saberes formales, como podemos decir, los científicos, sino esos saberes ancestrales que se vienen transmitiendo en estas comunidades. La cátedra es libre, así que él o la que quiera participar puede hacerlo. Y los encuentros normalmente son abiertos, gratuitos, para todas las edades. Autoridades y miembros de la comunidad universitaria recibieron la visita del embajador de la República Federal de Alemania. Durante el encuentro se destacó la oportunidad de afianzar los vínculos académicos entre ambos países, promoviendo intercambios en el plano científico y tecnológico. Las relaciones académicas entre Alemania y Argentina en general, pero también entre esta universidad y universidades de diferentes niveles también en Alemania son muy estrechas y que se celebra aquí también. No solamente se enseña, sino casi se celebra el alemán en esta universidad. Porque las universidades son el lugar donde se vive y se enseña lo que es libertad en nuestros días. Entonces, el mensaje que yo traigo como embajador de Alemania a Argentina, los países que creen en el multilateralismo, como fue mencionado antes, que creen en un mundo basado en reglas, que creen en los derechos humanos, que tenemos que construir una fortaleza contra los desafíos que nos imponen, que el mundo está en disorden y que a través de las academias debemos enseñar la idea principal de lo que es la libertad. Creo que representamos en esta sala a las autoridades presentes a toda una historia de 50 años que va a cumplir nuestra universidad. Considero que no hay una mejor oportunidad de poder situar lo académico y, en este caso, los programas de cooperación y colaboración internacional que dan cuenta de la función de la universidad. Esta también es su casa. Usted sepa que cada vez que venga a Santiago, aquí tiene su lugar para poder estar, para poder compartir y poder llevar adelante todas las iniciativas que usted crea conveniente entre el gobierno de la República Federal Alemania y nuestra universidad. Muchas gracias. Se convoca a profesionales de química, biotecnología, ingenierías y carreras afines con formación doctoral y antecedentes de investigación a postularse a dos vacantes de ingreso a la carrera de investigador científico del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Bionanotecnología del NOA, INBIONATEC. En el marco de la temática especial de aprovechamiento bionanotecnológico de recursos naturales y productivos de la provincia de Santiago del Estero, se buscará abarcar las siguientes líneas de investigación. Desarrollo de biofotocatalizadores, biofotosensores y bionanopartículas funcionalizados. Monitoreo y evaluación de calidad de carne de rumiantes. Obtención de biocombustibles a través de procesos biotecnológicos usando materia prima local. Aprovechamiento de recursos forestales autóctonos para el desarrollo de formulaciones cosméticas y con actividad antimicrobiana. El cierre de dicha convocatoria se llevará adelante el próximo 15 de marzo de 2023 y la publicación y notificación de los resultados en septiembre del corriente año. ¡Gracias!